Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, estamos ya a ocho minutos de poder iniciar nuestro torneo Transparencia, el día de hoy vamos a iniciar nuestro torneo de ajedrez, ¿Cómo está gentita? ¿Cómo está gente? Buenas noches, le dejo el link del torneo a manera de mensaje, le voy dejando el link del torneo a manera de mensaje para que puedan participar, qué rápido pasa la hora, increíble, falta nada más y nada menos que siete minutos para que inicie nuestro torneo, sí, 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 estamos ya a pocos minutos de poder iniciar nuestro torneo de hoy jueves, dos de diciembre, que noviembre ni que noviembre, estamos diciembre, Bueno, ¿Cómo están la gente de Chilca? La gente de San Antonio, Santa Cruz de Flores, la gente de Lima, bienvenidos a esta edición de antesala de fin de semana, noches de ajedrez, y como todos los jueves, tenemos nuestro torneo, a ver Rico Cherto, ¿Cómo está Rico Cherto? Y todos los chicos de la Academia, ¿Cómo es? Latin Chess, ¿No? La Academia Latin Chess, a ver el amigo Junkor, ¿Cómo está Rolando Vicente Santaria? A ver si participa en nuestro torneo, estamos en cuenta regresiva, ya le dejé el link del torneo a manera de mensaje, a manera de mensaje le he dejado el link del torneo, así que esperamos tu participación, ahí chequeen a manera de mensaje el link del torneo, Sí, sí, ¿Cómo está? Imperio, saludos a Imperio, a ver si comparte en estos momentos el link del torneo, hoy jueves, dos de diciembre, tenemos el link del torneo. Bueno, saludar a toda la gente mala, saludar a toda la gente mala que estuvo participando en la actividad de Picante Pro Navidad del Niño Maleño, que se realizó en horas de la mañana. El día de hoy el grupo Cusca realizó una actividad muy importante en favor de los niños de Mala, una actividad profundo del niño, sí, profundo navideño, profundo para la Navidad del Niño Maleño, agradecimiento cordial a toda la gente que colaboró. Más de quinientos platos se vendieron el día de hoy, más de quinientos platos de Picante Maleño Pro Actividad del Niño Maleño. Bueno, ¿Cómo está gente? Increíble, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De un momento a otro aparecieron los competidores. Está Fabiola Pauquer, Leo, 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 sí, Leo, está Leo, Estefano Domínguez, bueno, ahí está la gente brava, ya cinco minutos de poder iniciar este torneo, y bienvenidos. Hola, hola, dice Leo Alessandro, ah, Leo Alessandro, Leo Alessandro, ¿Cómo estás, Leo Alessandro? Bueno, estamos en una transmisión en vivo por el mundo a través de Radio Bahía Punto Nec, bueno, Leo Alessandro, ah, gracias por compartir este momento especial. Bueno, estamos también por aquí cargando algunos videos, un poquito que se nos ha puesto pesado la red, pero ahí vamos, ¿No? Bueno, Chiara Arias Quispe, Ariana, ¿Cómo está Ariana? Alessandra Porras, bueno, fuertes jugadores que el día de hoy nos acompañan, ¿Ah? Las novedades, la novedad de la noche, ¿Ah? Dos por tres, aumentó la gente, me sorprendió, ¿Ah? Pensaba que iba a haber mucha gente, y hoy pura novedad, ¿Ah? Fabiola Paukar, Leo Alessandro, Estefano Domínguez, está Jarek Ponce, una novedad aquí, a ver, Angelí, Angelí me parece que es, Angelí Torres, Eric Atauge, Chiara Arias, Ariana Hilares, ¿Bien? Bienvenidos al programa. Hola, sin aliento, ya está, sin aliento, sin aliento, acaba de ingresar, bueno, este, no sé si mantenerme en línea, o, hola, Eric Atauge, no sé si voy a narrar nada más, creo que solo nos queda narrar, ¿No? Parece que sí, parece que sí vamos a tener que narrar, o vamos a jugar, no sé, no sé si voy a jugar el día de hoy. Me estoy animando a jugar con tantos competidores, me estoy animando a jugar, pero no es tan fácil jugar y narrar, ¿No? Es una cosa muy distinta, jugar y, y jugar, ¿No? Y jugar y narrar es un poquito más complicado. Pero bueno, eh, está corriendo el tiempo, ¿Cómo está la gente de Lima? La gente de Vía El Salvador, sin aliento, es un jugador bravísimo, ¿No? Me imagino que va a utilizar el versé y tratar de sacar ventaja. Hoy tenemos las mejores jugadas, los jugadores más bravos del Perú, ya están conectados en esta plataforma, Liches, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenas noches, ¿Cómo está Ricocherto? Estamos esperando que esté Ricocherto. jugadores de Lima Capital, ¿No? Jugadores de Tumbes, ¿Cómo está el ajedrecista del futuro? Esperamos tu participación, ajedrecista del futuro, buenas noches, tenemos exactamente cincuenta minutos de juego, en unos dos minutos aproximadamente, está arrancando nuestro torneo transparencia. Oye, hablando de de temas de transparencia, he visto por aquí un flyer del amigo Justino, está convocando por una marcha a la familia ajedrecista, ¿No? Para este lunes, ¿Sí? Vamos a leer el flyer que nos ha enviado por aquí el amigo Justino, ¿Cómo está Justino? Envía El Salvador, envía El Salvador, está la gente de Arasur, y acá tenemos un flyer justamente, vamos a leerlo, ¿No? Todo lo que es ajedrez va acá. El amigo Justino Rivero Ortiz ha publicado, a todos los amigos del Deporte Ciencia, nos vemos en la puerta del IPD, es el lunes seis, saludamos a nuestros héroes del Deporte Ciencia, medalla de plata en el campeonato mundial de ajedrez en Dubái, ¿No? Y aparte pues está con esta convocatoria, gran marcha al IPD, 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 basta de patear el ajedrez nacional, lo ha puesto Justino Rivera Ortiz. Muy bien, muy bien, bueno, saldremos a la expectativa de lo que se realice pues en esta marcha. Bien, ocho, bueno, sería bueno entrevistarlo al amigo Justino, el día lunes, ¿No? Quizás mañana podríamos entrevistarlo a Justino, no sé si sea posible. Voy a tratar de comunicarme con Justino, ¿No? De repente una entrevista para que nos dé mayores detalles de la convocatoria. Bueno, voy a animarme a jugar el día de hoy, ¿No? El día de hoy voy a ver si se puede, vamos a ver qué tal nos va, qué tal nos va el día de hoy. Ya que estamos viendo gran cantidad de competidores, vamos a animarnos a jugar. La verdad que nos ha sorprendido la gran cantidad de competidores, ¿No? Y esto anima, motiva. Ah, y sobre todo que queremos desestresarnos un poco el día de hoy. Ocho de la noche, ocho de la noche con nueve minutos, va a empezar nuestro torneo. En cualquier momento, en cualquier momento ya comienzan a deslozar las piezas con gran inteligencia y precisión. Miguel, ¿Cómo está Miguel? Miguel, Miguel Maquera, ¿No? Miguel Maquera también ya está ingresando. Sí, esto se pone interesante, ¿Ah? Estamos ya a aproximadamente a diez minutos de poder iniciar nuestro torneo Transparencia. Vamos a ver qué tal está el internet acá. Bueno, lo tengo un poco lento, me parece. A caramba. Muy bien, va a empezar. Va a empezar el torneo, señoras y señores. Bueno, aquí nos toca justamente jugar con Sin Aliento. Vamos a ver qué tal nos va. Me están lanzando, verse el amigo Sin Aliento. Sí, antes quiero ver si está saliendo la pantallita. Bueno, hay que aprovechar ahí de correr con el tiempo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a utilizar la variante del cambio y tratar de fijar en el centro ese peoncito. El día de hoy vamos a jugar esto, ¿Ah? Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a poner... ¡Uy! Esto no quería hacer. No quería hacerlo, pero sí. ¿Qué pasó con el mouse? ¿Qué pasó con el mouse? No quería hacer esa jugada, pero ya se dio. Ya se dio la jugadita. ¿Qué vamos a hacer, señoras y señores? Nos ha puesto una puntería aquí en H1. Y vamos, vamos a darle, vamos a darle. Sin Aliento es un gol muy rápido. Con más de 2.302 de ELO. Vamos a ver qué tal nos va. Posibles cambios. Una noche muy bonita. Ocho de la noche con 11 minutos. Sí, estamos aperturando el día de hoy. Y bueno, ojalá que estés saliendo la pantalla. Esperamos que estés saliendo ahí en la pantalla. Vamos a ver si le proponemos el cambio. Ante del jugador sin aliento. Sin aliento de Lima. ¿Cómo está nuestro internet? Esperamos que responda nuestro internet. Está un poquito lento porque estamos cargando un videíto. Ah, pero esperamos tener un poquito de control. Mejorar nuestra posición. Ojalá que no nos hagan mate. Ojalá que no nos hagan el mate. Bueno, por ahí todavía no hay problema. Bueno, vamos a cambiar esto hasta que nos molesta demasiado. ¿Qué tal si sacamos esto, no? Vamos a tapar los huequitos. Tapemos los huecos. Bueno, se viene con todo. Se viene. No sé si por ahí tenemos alguna debilidad. Por el momento me parece que todo tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver los cambios. Vamos a ver los cambios. La verdad es que preocupa. Epa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Patita y cuy. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos problemas, me parece. ¿Qué? 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 Vamos por acá. Es el peón pasado. Es el peón pasado que nos puede crear problemas. A ver, a ver. Terrible, terrible. El peón pasado. No, vamos a ver. Sí, nos está clavando el caballo. Nos está clavando el caballo. El peligro, señores. Se veía venir, ¿no? Se veía venir ahí desclavándose. ¿Qué? Potente jugador sin aliento. Estamos jugando en vivo e indirecto para todo el mundo. Ante el poderoso sin aliento que nos ha clavado el caballo enérgicamente. Bueno. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Buscamos por aquí la simplificación de las damas. Se vienen los señores, se vienen. Uh, le perdoné el peón. Increíble. Increíble, le perdoné el peoncito. Ah, bueno. Una locura. Está jugando una locura el día de hoy. Nosotros, cuando justo necesitamos tener ventaja. Vamos a ver si por ahí cae el peón. Vamos a ver si cae el peoncito. ¿Cómo está? Saludos cordiales a la gente de Lima. Vamos a ver si por ahí hacemos algo. Transmisión en vivo. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Un segundo. No puede ser. Vamos a dejar de depilar todo. Increíble. Nos voltearon el tiempo. Teníamos buena posición. La llamada telefónica que nos pone aquí fuera ya de competencia. ¡Qué bárbaro, ¿no? A ver cómo estamos con el tema del internet. Vamos rápidamente a ver el torneo. ¿Cómo se nos puede ir una partida así de esa manera? ¡Qué barbaridad! 5.ges. Javiola 4. Estamos en cero. Increíble, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se nos puede ir una partida así? Muy bien. Vamos a ver por aquí cómo está la gente. No, pues. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se nos puede ir una partida así de esa manera? Teníamos ventaja. Internet está lento aquí, ¿no? 8 de la noche con 16 minutos. Increíble. Increíble. Deja picón, ¿eh? ¿Cómo se puede ir ahí? Y aparte de la llamadita telefónica, ¿eh? Aparte de la llamadita telefónica que nos distrae. No debió ser así. No debió ser así el resultado. Me dejó un sinsabore ese resultado. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Pero vamos a ver un jaque. La regla, no sé qué se producen tantas llamadas a esta hora. Me he quedado pijón que me haya ganado por tiempo. Y aquí no están ganando nuevamente por tiempo, me parece. A ver, solucionar ese tema del Internet, mi estimado. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas acá? Bueno, vamos a ver. Estamos con cero puntos. La gente ya está haciendo como 20 puntos. Nosotros no estamos en nada. Vamos a tratar de salir, me parece, de la competencia y ver cómo le va a la gente con el juego, ¿no? Quizás sea mucho mejor ver. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, se rindió. Se rindió, ¿no? Todavía había mucho que ver. Pero bueno, ahí sumamos un poquito de punto Gracias a Alessandra Estamos con dos puntitos por aquí Sí, aquí estamos Aquí estamos, sí Ahí están los puntajes sin aliento Sin aliento en punta Señoras y señores, GES más atrás 27 de Mala, GES y Fabiola Pau Arranca la partida Con E4, Lucas Bueno, aquí nuevamente estamos en juego Vamos a ver quién nos va con Lucas 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 nos está sacando aquí una Italiana Increíble, ¿no? Cómo ataca este muchacho Y arranque, me está poniendo La puntería en la torre Y arranque, me puso la puntería en la torre Con la dama, ¿no? Viene por acá con el caballo Es una locura Bueno, sí, se viene con todo Con el caballo Vamos a ver si tapamos ahí un poquito el alfil Y Me está buscando el mate Me está buscando el mate Una vez Lucas Lucas Es terrible, Lucas Me quería hacer el mate así rapidito Y ahora que no Hay que cambiar aquí Si se producen simplificaciones Hay que cambiar esto, ¿no? Hay que cambiar esto Bueno Veamos Con el tiempo en contra Creo que no debimos Entrar en esta nota De narrar y jugar Pero bueno Ya lo hicimos Ya lo hicimos En breve Vamos a ver Las partidas siguientes Creo que vamos a tener que retroceder ¿Sí? ¿Qué tal si nos retiramos, no? Como para ver las partidas De los mejores competidores Bueno Por aquí ya está buscando Lucas De estropear un poco La estructura Es conveniente retirarnos Para poder Brindarle al público Las partidas De De nuestros Concursantes Bueno Me parece que me regaló un peoncito Parece que me regaló un peoncito Aquí estamos en la transmisión En vivo Ya en breve Vamos a ver Los Demás jugadores Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Se viene con todo Lucas Lucas Otra vez Lucas Queremos hacerme mate Lucas Otra vez Se viene con todo Lucas Me obliga a retroceder El alfil Así es Sí, Lucas Déjame jugar Bien Se viene con todo Esto Sí que es serio Bueno 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 Se viene con todo Vamos a hacer algo Por la vida Se viene con todo Lucas Es preocupante Y viene el rey Tengo pareja de alfiles Sin embargo No me da mucha satisfacción Bueno 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 Esta es nuestra maravillosa noche Ajedrez La vez pasada ganó Ricocherto Saludos a Ricocherto El pilloncito Ricocherto Ahí vamos con el tiempo Me regaló el caballo Algo Que no nos esperábamos Que nos regaló el caballito Nos está regalando un poquito de calidad Vamos a ver si le sacamos ventaja Con esto Vamos a ver si Sacamos ventaja Esta calidad No podemos descuidarnos tampoco Ni confiarnos Ni confiarnos Bueno Bueno Dejame ganar Lucas Corre el tiempo El tiempo no se detiene Voy a meter mi alfil aquí A ver si Puedo hacer algo De rayos X Ahí vamos Ahí vamos El filito La torre la tiene en el aire La torre la tiene en el aire Voy a ver si meto aquí Torre de 8 Tratando de ganar la torre Vamos a ver Corre el tiempo El tiempo no se Tiene Tiene una torre clamada Tiene una torre en el aire Vamos a ver Qué es lo que hace Lucas Está volviendo Es loco Lucas con el tiempo Bueno Ganamos una vez más Ganamos ahí una partida Vamos a ver Cómo está la gente Cómo está el tablero Cómo está la tabla Sin aliento Once puntazos Gez de Mala Con 9 Kiara 8 Fabián Noc 6 Fabián Lopaukar Ahí también está Vamos a ver Si vemos por aquí Algunas de estas partidas Brillantes Cómo le va Cómo le va Ahí está Gez Gez del distrito de Mala Jugando con Berce Vamos Gez 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 Mate de Gez ¿No? Sí Mate de Gez Muy bien El jugador de Mala Vamos Gez Se pone en punta Con 14 puntos Y aquí vamos Voy a tratar de Voy a tratar de subir un video Ya está Creo Ahora sí Para que se componga un poquito El internet Que está un poquito lento Y bueno 14 puntazos de Gez Necesito de Mala Más atrás Sin aliento Que está jugando con Aldo Sin aliento y Aldo Se le cae el tiempo A Sin aliento Parece que Aldo Va a sumar puntos Que tiene 1959 Es cuestión de segundos Es cuestión de segundos Y gana Aldo Jugando rápidamente Un segundo Para Sin aliento Y esto parece que ya está Prácticamente Definido Bien Ahí está el punto Para Aldo Vamos nuevamente A ver Cómo está Cómo está La tabla de posiciones 14 puntos Para Gez Sin aliento Con 11 Kiara Kiara que está muy bien Se está enfrentando En estos momentos A Randy Kiara Arias Kiara Arias Quispe Me suena ese apellido Por aquí por Mala Hay varios Arias Y Quispe también Uy ¿Qué pasó con la dama? ¿Qué pasó con la dama? ¿Qué pasó Kiarita? ¿Qué pasó? Regaló la dama Kiara Tranquila Tranquila Bien Aquí estamos viendo A nuevos valores Del ajedrez Nuevos talentos Regaló el caballo ¿Qué pasó? Kiara ¿Cómo puede regalar el caballo? No lo vio Este Sí, sí Bueno Ahí le perdonaron la vida Al caballito Randy Randy con negra Ahí está Randy Tratando de sostener Los peones pasados ¿Qué hace Randy? Vamos a ver ¿Qué hace Randy? Ahí está Comenzó la Molición de los peones Ocho de la noche Con veintiséis minutos Ocho y veintiséis Esta es nuestra noche De ajedrez Vamos Kiara Lo va a luchar hasta el final De repente se ahoga Kiara Ah, quién sabe Nueve segundos Gracias chicos Por participar Gracias a los nuevos valores Eso es lo que queremos ¿No? Que salgan nuevos ajedrecistas Muy bien Randy Con la pareja de alfiles Tando jaque Con la torre Kiara Que no le tiene miedo Ah, va paseando El rey con elegancias Por la columna F Buscando Que ahogarse Me parece Y hasta ahora No llega el mate No llega el mate Se le está cayendo El tiempo a Randy Puede definirse Esto por segundos Un segundito Milésima de segundo Para Kiara Esto va a terminar Señores Y el triunfo Es para Randy Por cuatro segundos Vamos a ver Cómo está la tabla Vamos a ver G sigue con dieciocho puntos En punta G Aquí nos vamos a enfrentar Alonso ¿Cómo estás Alonso? Vamos a ver Alonso Ahí está Uy, esto Me arranca Me sacó el caballo Alonso Me regaló el caballo Me regaló el caballo Es un gambito De repente Una trampa Bueno, vamos a ver Voy a capturar A ver Si es un gambito Tendré que aprender Ese gambito Por lo contrario Es un regalo Que sale prematuramente Me hizo sacar la dama La cosa es que me hizo Sacar la dama rápido Vamos a ver Qué es lo que pasa Qué es lo que sucede En esta noche Qué tal si le hago Un peón pasado Si le doy un peón pasado Bueno Mejor no Mejor no Vamos a fortalecer En el centro Uy, ¿cómo se llama? La holandesa Me parece Me está jugando La holandesa Me parece que me quiere Jugar la holandesa Esto ya no es holandesa Esto ya me parece un error ¿No? Me regala aquí Un peóncito Me deja desarrollar El alfil Viene con el alfil Por acá Pero No sé si enrocarme A ver ¿Qué hace Si le doy un jaque? Le doy un jaque Vamos a ver Qué hace Ajá Como para que no saque El caballo Le he metido el jaque Como para que no saque El caballito Y A esperar ¿No? Parece que sí Me voy a tener que lanzar Con todo por acá El roca en corto Vamos a Salir del peligro Vamos a darle Si avanza Tendré que reducir mi alfil Pero Vamos a poner aquí El alfil Bueno, juega rápido Alonso Estaba ganándome por tiempo Así que Aquí Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Muy bien Se descuidó Alonso Se descuidó Me comió el caballo Y entré con la dama Para el jaque mate Bueno, vamos a ver Qué más están jugando G sigue en punta El jugador de mala Sigue en punta Rubén Zing acaba de ingresar En estos momentos Rubén Sánchez Desde Lima Gracias Rubén Sánchez Muchísimas gracias Rubén Sánchez Por acompañarnos una vez más El presidente de Lima Nos honra con su presencia Con su distinguido juego Atacando con blancas en esta noche Rubén Zing Ahí ya Dándole Torre F1 Apuntando por rayos X Al rey Bueno, va con la dama Todas las piezas al ataque Ahí está la dama Buscando el mate Rubén Sánchez Tratando de ganar la partida Aquí hará Arias Y la ganó Lo ganó Jaque mate Muy bien Muy bien Muy bien La competencia está muy reñida Mala una vez más Mala una vez más Se pone en punta Con el gran Gés Vamos a ver la partida De Gés Que está jugando con Bercé Y se enfrenta a Eri Atau G Vamos Gés El desdito de Mala Gés Ahí está presionando Sobre el punto F3 Con el caballo Y con el alfil Dando jaque además Y poniendo ya En peligro Al monarca blanco Posible jaque Y podría llevarse la torre ¿No? Se hace aquí Un D4 Le da jaque Captura con dama quizás O con peón Pero se va a llevar la torre En este caso Lo va a tener que pensar Porque no han hecho Ninguna de las dos Se sigue llevando los peones Gés Ahora capturando la torre Rápidamente Gés Que se viene recuperando De la salud ¿No? Aunque el alfil Ahora queda momentáneamente Encerrado Eri Atau G Tratando de encerrar El alfil Pero No es suficiente Ya que aquí Tiene para llevarse la torre También una vez más Gés ¿Cómo le gustan las torres A Gés? Ahí está el alfil El jugador de mal Apuntando con El alfil Y se lo comió Se lo comió Señores Aquí estamos A través de Radio Bahía La que te pone el día La radio de Cana El ajedrez Diez años Difundiendo El deporte Ciencia Gés Con los alfiles Haciendo de las suyas Se lleva la dama Gés Ganando material Y está un paso de mate Una dama en D1 Puede ser mate Aunque le da salida Le comienza a dar salida Al rey por F2 Otro ataque más De parte de Gés ¿Cómo usan los alfiles Como cuchillos? Y ahí está la dama También uniéndose al ataque Buscando el jaque mate Gés Del necesito de mala Aquí me parece que era mate Me parece que era mate aquí Bueno Ahí va Un jaquecito más Ocho de la noche Con treinta y dos minutos Ocho y treinta y dos ¿Cómo está Amalia del Carmen? Buenas noches Señorita Amalia del Carmen Aquí puede venir El jaque definitivo Puede venir el jaque mate Un E3 ¿No? Efectivamente A ver Cubrí con el peón Lo único que queda Y ya entrar en agonía Ahí está el mate Gés Vamos a ver cómo está Vamos a ver cómo está La tabla Gés en punta Sin aliento Con catorce puntos Rubén Cinco en doce Ahí está Aldo con ocho Aquí estamos nosotros También con ocho Bueno este Y todavía no nos sale el pareo ¿No? Todavía no nos sale el pareo Así que vamos a ver por aquí A ver Aquí está Michael Manco ¿Cómo está Michael Manco? Los nuevos talentos Hoy hemos tenido novedades Enfrentándose Michael Manco Sí Parece de mala ¿No? Michael Manco Manso 1773 de Elo Versus Aldo Noche brillante Aquí Muy bien Colocando el alfil Igual ¿No? Tratando de llevarse la torre Desviando en el momento oportuno La torre Ahí está Muy bien Michael Manco ¿No? Poniendo las torres en las columnas abiertas Tratando de unir a los peones Y vamos a ver Qué es lo que sucede Está muy pareja la partida todavía Muy pareja la partida Está para cualquiera Está para cualquiera Se dejó un pioncito No sé si es fácil capturar ello Bueno Prefiere meter la dama ahí Y luego con el caballo Pareja la partida Michael Marco Michael Manco Y Aldo ¿No? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches gente Saludos 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 cordiales Ahí está Imperio ¿Cómo está Imperio? Dale me gusta Imperio Comparte la transmisión No eras así Imperio Oye ¿Está saliendo la transmisión? ¿No está saliendo la transmisión? Hablando de transmisión ¿Está saliendo o no está saliendo? A ver Vamos a ver ¿Cómo está el tablero? Ahí está ¿No? Ahí está Ahí está Buenas noches Gustavo Mateo Ahí están los chicos De la 21 015 Me había olvidado De ver los mensajes Invite a unos niños Todos están invitados Todos están invitados Ahí está el link del torneo Ahí está el link del torneo Muy bien Ahí está Estefano Henry Ponce Jesús Arias Irving Rojas Jorge Francia Jorgeito Francia Presidente de la PAFA De la institución educativa Dionisio Mango Campos Rolando Vicente Santarias Matías Rodríguez Hoy ha sido un récord De sintonía Ha subido aquí La sintonía Ahí está Corriendo el tiempo Para algo Y en cualquier momento Se produce un Ratatatatatatatatata ¿No? Y esto Se pone emocionante Se viene la gran final De nuestro torneo Transparencia Salud para el amigo Justino Que está convocando Una gran marcha Para el día lunes Marcha pacífica nada de piedras, nada de huevos nada de tomates marcha pacífica los ajerecistas saludos a Gustavo Mateo ya está Gustavo Mateo todos los jueves estamos haciendo torneo por si acaso le pasamos la voz hay buenos competidores está la gente de Lima Che, Plaza Norte de Tumbes saludos también a la gente de Cerro Azul saludos al profesor Paolo ¿cómo está profesor Paolo? buenas noches está invitado también a participar en estos torneos bien, vamos a ver por aquí hasta el final estamos aquí en cualquier momento me tocará mi turno quizás estamos aquí viendo a Michael Manco son los chicos de la 21.015 me dicen saludos a la gente de la 21.015 saludos para Imperio Judas de parte de César Soriano saludos para Imperio, ¿qué pasa con Imperio? no sé, algo le ha pasado a Imperio ya no comparte el link, ya no le da me gusta ¿qué pasa Imperio? bueno, aquí el punto para Aldo vamos a ver cómo está la tabla 28 puntazos para Gés 28 puntos para Gés del distrito de Mala una vez más Mala en la delantera de nuestro torneo sin aliento 26 Ruben Sin 16 puntos Aldo 12 Joan 10 y por aquí estamos ya nos tocará nuestro turno espera ese espera, muy bien vamos a esperar Ruben Sin, ¿cómo le va? señor Ruben Sin ahí está el señor Ruben Sánchez desde Lima Chés ahí jugando una española me parece ha lanzado rápidamente una variante del cambio listo para enrocarse ya Ruben Sin buscando las debilidades ese 6 pero rápidamente Kiara se da cuenta que retira la alfila de 7 qué bonitas maniobras de Ruben Sin parece que está ya jugando una profiláctica rumbo al enroque corto de parte de Kiara no sé si se enrocará en corto pero ahí va el jaque tratando de hacer el mate de loco Ruben Sin pero rápidamente Kiara lleva el rey a D7 hay 7, ¿no? bueno y Ruben Sin busca ahí clavar al rey ¿no? un ataque por reyos X sigue Kiara ¿cómo pasé al rey Kiara? con tranquilidad un pasito para adelante un pasito para atrás y ahí está el rey de Kiara vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida tratando de romper la columna de peones ahí Ruben Sin le supongo que va a capturar bueno aquí hay un peoncito bailando bueno se va a la descubierta juego de tableros ¿cómo está Daniel González? esperamos a la gente de Chancay también que juegue les invito a la gente de Chancay mis alumnos de Chancay ¿dónde está? saludo de parte su maestro Daniel González juego de tableros aquí participe muchachos uy aquí se quedó el alfil ¿qué pasó con el alfil? sabor a mate y se fue la dama Ruben Sin está hecho un desparador el día de hoy dando jaque con el caballo buscando el remate final Ruben Sánchez sacando cara por Lima Chess en cualquier momento termina esta partida bueno la cosa es que no se ve el mate todavía ya oí la descubierta llegué al mate en cualquier momento un caballo aquí en A6 y luego aquí podría definir la partida señoras y señores me parece que esto ya no da para más y termina la partida a favor de Ruben Sín vamos a ver cómo va nuestro torreo 8 de la noche con 39 minutos yo sigo esperando aquí mi turno sin aliento uy ¿qué pasó? ¿qué es? nos han volteado el torreo sin aliento con 31 puntos y está llevando la delantera nos toca con Aldo nos toca con Aldo vamos a ver vión de dama ¿no? vión de dama ¿qué tenemos contra vión de dama? a ver vamos a jugar aquí un caballo BF6 vamos a ver si jugamos en estos momentos la famosa India de Rey bueno esto se llama sistema Londres si no me equivoco vamos a ver qué podemos hacer contra el sistema Londres a ver vamos a ver en estos instantes a ver me pone la dama ¿cómo se llama? el ataque yuguslavo parece que se va a hacer el ataque yuguslavo en estos momentos no, no, no se enrocó se enrocó se enrocó retira el alfil bueno qué momentos qué momentos estás poniendo la puntería acá ¿no? bueno, bueno vamos a ver esto estamos jugando con Aldo y qué seguir qué seguir la está pensando la está pensando vamos a ver qué es lo que hace bueno ¿dónde ponés el caballo? todavía no hay espacio para el caballo si avanza y si no avanza ¡buenas noches Perú! ¡uh! salió la dama salió la dama bueno vamos a ver si hacemos algo por aquí vamos a ver si comemos algo ¿cómo está la gente? ¿cuántas piezas? ¿ah? uno, dos bueno está un poco complicado por ahí vamos a avanzar por acá si hay caballo por acá no sé qué cree caballo ¿eh? no sé qué cree caballo meterse acá me veo un poco sin sentido el caballo pero el momento es ahora el momento es ahora dijo mi alcaldesa de sí, sí el momento es ahora dijo la alcaldesa de mala aquí metete aquí y luego metete acá a ver a ver vamos a ver ¿a dónde ese caballo? ¿dónde quedé ese caballo? si me dice un hack intermedio acá meté el caballo por alfil estamos perdiendo por tiempo el tiempo corre increíble me regaló el caballo es necesario aquí me está perjudicando un peoncito un peoncito se viene con todo se viene con todo señoras y señores se viene con todo el momento es ahora no sé si tengo por ahí alguna intermedia se le juega acá y se le juega acá bien 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 vamos a ver el tiempo el tiempo el tiempo corre tiene que hacer esta torre un cruce hasta acá hasta acá tenía que llegar a mi torre para presentar esa dama bueno parece que Aldo ha de ganar la partida está como con mejor tiempo bueno bueno aún encuentro una buena entrada aún no se ve una buena entrada a ver si cambiamos las cosas se cayó el tiempo bueno bien Aldo bien se nos cayó el tiempo como decía el tiempo no estaba jugando en contra 8 y 46 minutos bueno cómo está la tabla 8 esto a ver bien ahí está tenemos a Lucas cómo está Lucas cómo está la tabla este es la tabla a ver vamos a ver este es nuestro torneo de transparencia uy nos toca nuevamente con otro jugador fuertísimo ah nos toca nos toca a nosotros ahora un pion de rey vamos a jugar 8 y 46 minutos gracias a la gente de la institución educativa 21 015 gracias a la gente de la institución educativa 21 015 Irving Rojas está intratable 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 dice ah Rubensín está intratable vamos Rubensín a dejar la piel en el tablero están muy motivados uy qué pasó qué pasó bueno parece que se retiró bien seguimos 41 puntos sin aliento está pero imparable Gess con 30 vamos Gess vamos Mala Aldo con 20 Aldo también parece que es de Mala me parece que es de Mala también Aldo está enfrentando a Virabato las jugadas ya son conocidas ¿no? sí sí siempre me gana por tiempo a ver vamos a ver en estos momentos Virabato Víctor Raúl Vargas de la Torre buenas noches buenas noches no se olviden todos los jueves tenemos torneo de ajedrez saludos a mí que la señorita Malina del Carmen ¿cómo está señorita? señorita señorita que guapa usted está saludos saludos correales buenas noches ahí va Aldo atacando por el ala de dama aún nos enroca Aldo el rey en el centro vamos a ver si no hay problema jugar con el rey en el centro y Virabato que es un jugador también muy 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 interesante muy dinámico vamos vamos Perú ahí están dos fuertes jugadores dos mil ciento veintidós Virabato dos mil veinte Aldo ahí está le espera Aldo como está Irving Rojas vamos Rubensín dice Irving Rojas era suya para la partida maestro venga faltó sí 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 ya teníamos posibilidades ya se notaba el finalito bueno ahora sí entran complicaciones ahí el rey en el centro como que no agrada igual con todo ahí el gran en Virabato ahí cuánto casi dos minutos casi dos minutos esto en cualquier momento se va a abrir en cualquier momento se abre la posición gracias a la gente de Lima Chess muchísimas gracias también a la gente de Plaza Norte sin aliento me parece que es de Plaza Norte y ahora se mueve la dama el momento es ahora ocho de la noche con cincuenta minutos ocho y cincuenta jaquecito otro jaquecito son los jugadores de Latin Chess ¿no? saludos a la gente de Latin Chess está haciendo pensar a Virabato partida pareja partida muy pareja aunque por aquí estoy ya preocupado por el rey aquí sí bueno bueno aquí podría venir un B3 muy fuerte por parte de Virabato Virabato jugando con mucha energía jugando con mucha energía aquí puede venir un jaque uy 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 no sé si lo ha visto el jaque no sé si lo ha visto el jaque puede ser decisivo otro jaque y puede ser decisivo ahora 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 siguen ¿no? ahí parejo parejo muy parejo muy parejos el rey al ataque ¿no? increíble le sacó ventaja ahí Aldo esto ya preocupa señoras y señores Virabato en problemas jaque por parte de Aldo y se lleva la torre se lleva todo preocupación en la hinchada de Lima Chess Lima Chess y Latin Chess en el tablero saludos a los chicos la 21 015 ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver un jaque parece que viene el mate sí vino el mate muy bien Aldo muy bien Aldo muy bien muy bien vamos a ver cómo está la tabla vamos a ver cómo está la tabla vamos a ver cómo está la tabla en estos momentos bueno todavía no podemos ver la tabla sí ahí está ahí está 41 puntos sin aliento Gess del distrito de Mala con 37 pisándole los talones a sin aliento Aldo más atrás con 24 Ruben 5 22 ahí también está el jugador Michael Manco bueno vamos a ver si sumamos puntos vamos a ver si sumamos puntos saludos al amigo Virabato ahí está saludos para Jonathan ¿cómo está Jonathan? voy a mandar el link ahí está ahí está el link está bueno nos toca jugar nos toca jugar vamos a ver bueno dos caballos y se viene con todo ¿no? aquí ¿qué se juega? de seis un de seis a ver un de seis bueno muy rápido Kiara muy rápida ¿no? uy ¿quién gana? los hombres y las mujeres me acuerdo que hacíamos el concurso ah ¿quién gana? bueno 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 voy a volver al mismo sitio hoy en día los chicos están pero muy talentosos me está haciendo retroceder todo a ver en estos momentos Kiara Aria Quispe está que me hace retroceder absolutamente aquí hay que capturar ¿no? ya estamos retrocediendo demasiado hay alguna jugada intermedia por ahí que caballo pobre vamos a ver pero bueno ¿por qué portarte así Kiara ¿por qué tratarme tan mal? un caballo es un caballo un caballito no está nada mal me había asustado bastante que me hacía retroceder todas las piezas pero creo que he encontrado un poquito de calma y tranquilidad ¿qué tal si simplifico? ¿no? yo creo que podríamos simplificar un poco y buscar un poco de estructura bueno tenía una piecita de ventaja y mejor estructura ¿no? supuestamente supuestamente tener una mejor estructura dobletear las torres no está nada mal ahí va me imagino que moverá esta bueno pero llevamos una gratis después del susto viene la calma ¿no? después del susto que nos dio no se venía con todo Kiara la verdad que nos tenía muy asustado y nos sigue teniendo asustado porque sigue acá avanzando con todo ¿qué pasará si avanza hasta acá? aguantaremos aguantaremos ahí vamos a ver si aguantamos o de lo contrario nos hará mate ¿no? ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? bueno bueno un descuido un descuido lo tiene cualquiera un descuido bueno aunque en el tiempo estamos en contra vamos a avanzar esto nos hemos asustado tanto que voy a avanzar esto de temor un hacke otro hacke y bueno bueno un poquito de suerte un poquito de suerte muy bien Kiara muy bien ahí muy bien muy bien vamos a ver cómo está en estos momentos la tabla sin aliento 47 puntazos GES con 42 Aldo con 28 vamos Mala ahí están los jóvenes talentos de Mala está Rubén Sánchez imparable el día de hoy indomable Michael Manco también está jugando Virabato más atrás bueno ahí están los bueno nos toca jugar nuevamente nos toca jugar nuevamente uy sin aliento nos ha sacado aquí un peón de cuatro una vez más sin aliento sin aliento una vez más jugando rápidamente terrible bueno entonces entonces qué hacemos bueno 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 los jugadores están bravos bravísimos el día de hoy ¿a dónde apuntar ese caballo? acá acá apuntar el caballo maliciosamente el caballo ¿sí? Se viene con todo sin aliento. Bueno, nos está pidiendo tablitas. Vamos a sentar las tablitas, vamos a sentar las tablitas. Bueno, vamos a ver aquí, ya estamos en la recta final, ¿no? Cinco minutos nada más quedaba, segundos, perdón, segundos, y era mejor tablas para entrar dentro del puntaje, ¿no? Bueno, y ahí están los resultados. Malag con GES, muy bien, GES, el distrito de Malag. Una vez más, una vez más, GES, está con todo. Gracias, GES, por participar. Bueno, tercer puesto, mediaia de bronce. Aldo, con muy buenas partidas. Felicitaciones, Aldo, me parece que también es de mala. Saludos a Aldo, sin aliento, desde Plaza Norte, ¿no? Saludos muy especial a Cristian Ruiz, ¿sí? Saludos cordiales a la gente de Lima, capital. Y también invitar, pues, a la gente de la institución educativa 21-015 que nos acompañe todos los jueves. Todos los jueves vamos a estar haciendo los torneos, ¿sí? Y les saludo muy cordial, pues, a Jonathan, a Gustavo Mateo, Irving Rojas, César Soliano, GES, Jesús Tadeo. Felicitaciones, sobre todo, pues, a GES, que acaba de ocupar el primer puesto y representando una vez más al distrito de Mala. Pronta recuperación. Sabemos que estaba un poco delicado. Esa luz, GES. Esperamos que te recuperes pronto y que disfrutes, pues, de tu deporte favorito. Buenas noches a todos. Gracias a todos, Hispanoamérica y el mundo. Buenas noches. Hasta... A ver, un saludo también a Randy Rondán, Estefano Domínguez, Henry Ponce, saludos a Jesús Arias, Irving Rojas, Jorge Francia, Ana Gabriela de la Cruz, Quinto, Rolando Vicente Santaria. Buenas noches a todos. Hasta el día de mañana. ¡Gracias!